Aunque las estadísticas de una entidad oficial no muestran toda la realidad de su trabajo, sí son un indicador importante. Mediante derechos de petición obtuvimos las cifras de la nueva sala de instrucción de la Corte Suprema. Guillermo Gómez. Mónica, esas cifras muestran un trabajo dispar en los seis despachos de los magistrados de la sala de instrucción. Mientras en uno parece haber frenesí laboral, en otros escasamente se han movido las hojas de un solo proceso. Hace cuatro años fue creada la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se encargara de investigar a los congresistas en un primer paso para llegar a la sala de primera instancia y antes de que los procesos ascendieran a la sala penal de la Corte. Por tanto, el volumen de trabajo de los magistrados de esa recién creada sección es muy alto. Desde su inicio se han abierto 448 investigaciones preliminares. De ese número, 375 no resultaron en avance de los procesos porque los magistrados se abstuvieron de continuar su trámite por falta de mérito, pero también debido a que se les vencieron los términos, el mal de la justicia colombiana. Del total de las 448 investigaciones preliminares, solo 39 llegaron a etapa de acusación. Los magistrados que menos reportan resultados en términos de acusaciones son Francisco Javier Farfán y Cristina Lombana. Esta última, la que mayor suma mensual recibe entre todos sus colegas, puesto que además de su salario como togada, equivalente a 34 millones de pesos, recibe una pensión de 6 millones por invalidez total de su capacidad laboral. Una contradicción en la lógica, pero no en la justicia. Una vía de hecho. Los despachos de Lombana y de Farfán solo han acusado a un congresista en cuatro años cada uno, según las estadísticas oficiales que fueron entregadas a Noticias Uno después de que hiciéramos la consulta mediante un derecho de petición. Los salarios judiciales de los togados Farfán y Lombana superan los 70 millones de pesos, sin sumar lo que suman siete funcionarios que trabajan con ellos dos en cada uno de sus despachos. Incluido el salario del magistrado titular, el presupuesto público de cada despacho asciende a 120 millones de pesos solo en costo de personal. En estos cuatro años, la sala de instrucción ha recibido las declaraciones de 3.717 testigos contadas hasta el 12 de octubre pasado. El que menos declaraciones ha decretado y tomado es el magistrado Misael Rodríguez, con 220 testimonios. Y aunque él es el único que lleva tres años en el cargo, a diferencia de sus compañeros, que empezaron a desempeñar sus trabajos desde que inició a funcionar la sala, es decir, hace cuatro años, algunos de sus colegas han recibido seis veces más testimonios que él, como ha ocurrido en el despacho del actual presidente de esa sección de instrucción, magistrado Marco Antonio Rueda, en donde se han escuchado 1.452 testimonios.